¿Qué onda, mando? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en el Gigante Acero, la casa rayada del estadio más bonito de México porque recibimos al Pachuca el primero de tres juegos en casa esta semana. Viene también el Comunicaciones Entre Semana y la próxima semana tenemos la visita del Toluca. Vamos a ver cómo le va a los rayados en estos tres partidos. Pero en un momento hay que estar enfocados en el rival de hoy. Pachuca, vamos a ver cómo le va a los rayados. ¡Anda, pues ya estamos en el lugar de siempre, pero el día de hoy estamos con mi compadre Joao Martínez. Voy a empezar también a subir videos en su canal y sube Joao Martínez también. Ahí está, para que lo vayan a seguir, también va a estar haciendo contenido de rayados, reaccionando a partidos. En sus canales de aquí, todo en Instagram también tiene bastante contenido de calidad de los rayados para que vayan a seguir a mi compadre. Oigan, estamos viendo el calentamiento y algo que nunca me había ubicado es que el técnico está en el calentamiento del equipo. Ese que ven ahí de gris es el técnico del Pachuca. Nunca me había tocado verlo, de hecho, los rayados ya se metieron en el calentamiento, pero no sé si lo habían visto antes. La alegría que nace del corazón, por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. ¡Monterrey! ¡En serio! ¡Cuidado el Monterrey, arriba el Monterrey! ¡Si no lo hago mi mamá! ¡Si no lo hago mi mamá! ¡La vivo! ¡La vivo, la hago! ¡La vivo, la vivo! ¡La vivo, la voy! ¡La rey, rey! ¡La, la, la, la! ¡Gracias! 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 con el reloj de esta obra de Márquez, le logran muchos jugadores para colgar el partido de Lidia. Bien el Pachuquito, bien, Rongo. Ya. Sí. Fuera del lugar, fuera del lugar. No, güey. No. Tienes que checarlo, tienes que checarlo. Bien, 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 bien. ¡Vámonos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, es que llega solo, güey! ¿Dónde está Cortizo? ¡Sí! ¡No mames, güey! ¡Fuera del lugar y un golpeado de rayado! ¡No! ¡Bien, Andrada! ¡Bien! La dimensión especial es que hoy el ambiente está mucho mejor que en otros partidos. Está lleno prácticamente la general del estadio. Y, bueno, esperemos que así se mantenga. ¡Sí! 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 ¡Bien, Andrada! ¡Bien! No, cabrón Sí ¡Gol! ¡Bueno, cabrón! ¿Dónde estás? Yo te sigo a todos los partes ¿A dónde vas? ¡Cada vez te quiero más! ¡Qué buen pase! ¿Aquí te romo? ¿A Gallardo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ahí está Berterame diciendo ¡Salgan, cabrón! ¡Salgan! No podemos estar encerrados Muy buena indicación allá de verte Minuto 20 Gallardo ya va a 2-0 ¡No, no, güey! Lo que falló, romó el pase Que le habían puesto a Gallardo, güey! El pase que le habían puesto a Gallardo Lo colé otra perra en mención Y si el ambiente estaba bueno Imagínate ahorita Al minuto 22 Ganando rayados 2-0 Que van a venir Aquí está prácticamente entiendo ¡Uy! ¡Uy! Casi se va el banderín de córner Mira Berterame Mira la velocidad de Berterame ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Goo! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Qué visión, güey! ¡Sí, sí, sí! Los hermanos ya no Los hermanos ya no Vamos a ver con qué salen En este Aquí vamos a ver con qué salen Es jugador prefabricado Parece ser ¡Uy, sí! ¡Ah! ¡No, no! ¡Fenal! 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 ¡No, güey! Ahora va a ir a checar, ¿no? ¡Puecho palpachuca! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Rayados ganando dos por cero Le anularon un penal a los Rayados Pero bueno Minuto 36 Vamos a ver cómo tener el primer tiempo Que parece ser que a Pachuca le urge que se termine Y parece que es el primer primer tiempo que ha jugado Rayados Vanjo Armando Está no No Se quedó el corcho Se quedó el corcho No, Vegas Vegas es que se quedó ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien! Se agregaron tres Para esta primera parte ¡Buuu! Así que ya está el 48 Ya para ser el 45 No está poco para que se termine en mil El primer tiempo De terror para el Pachuca Y un Donde pudieron haber sido mucho más de Rayados ¡Esta es la tarjeta! ¡Amarilla! ¡Bien! ¡Como juega este Monterrey, Dios mío! ¡Como juega este Monterrey! ¡Como juega este Monterrey! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien! ¡Bien, Rafa! Se termina el primer tiempo, van a estar rayeados, el milagro no está goleando al Pachuca, por gracias de Dios se le está metiendo más de 4 goles en este partido. El mejor primer tiempo que hemos visto en la Nortiz, en Monterrey, va a ser como le va a regresar el segundo tiempo. Oigan, que no Monty andaba en Estados Unidos por lo del Super Bowl. ¡Vamos! ¡Venga! Ya ha tenido mucho que no ve y ese saque inicial de los dos en el centro del campo. ¡Uy, uy! ¡Basta! El de Pachuca bueno, fueron para rayados, yo digo 4-5. ¡Se equivocó el Pachuca! ¡Gol! ¡Se equivocó el Pachuca, güey! ¡Gol! En defensa del Pachuca se durmió bien cabrón. Ganó el balón verde rame, se desconectó el minuto 48. Y Zayán le está dando una pasada al que era el Super Leader del fútbol mexicano. ¡Gol! ¡Qué! ¡No, güey! ¡Qué pedo! Se vienen los cambios de Pachuca y hay que moverme porque todavía le quedan 40 minutos de partida. ¡Uy! ¡Ay, güey! Se durmió rayados y ahora se durmió rayados. Por jugar fácil abajo, güey. Por jugar abajo. Se miraba, se me hacía mega atentos más seguro. Y va a entrar Joris de Parpedina. Se viene el que rollo, no sé cómo se vaya a jugar la atentadora. Ahorita, por mientras, el golfe está cubriendo el lugar de Vegas. Entró Edson Gutiérrez y salió Erika Aguirre. ¡Ay, güey! ¡Bien! ¡Uy! ¡Eje! ¡Esa es la tarjeta, papá! ¡Falta, loco! ¡Y no! ¡No te pierdas la tarjeta! Esa es la tarjeta que de repente viene el balón y se quedan pasados, no saben qué hacer. ¡Eje! ¡Eje! ¡No se va, no se va! ¡Bien! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Qué cerca pasó ese balón! ¡Cabrón! La visión que tiene Canal es para darte pases en pequeñas desde otro planeta. ¡Oh! Se me dejaron el robo Uy centro Ay wey Venga Uy Bien, bien, bien Victor ¿Dónde está el central? ¿Qué terreno está pisando el central? Queda un tiro de esquina Uy Ay cabrón Y ahí viene este gatito y Rodrigo Aguirre Bien, me agradó como se ve este gatito En los partidos con todos Así que vamos a verlo, ¿por qué no? Un minuto ya 67 Por cierto hoy entraron 46 mil y pico de personas Se va Jordi cortito Y va a entrar este gatito Y se va a hacer más verterame para que el centro de Rodrigo Aguirre Ya se está haciendo muchas faltitas No entiendo por qué No hay necesidad de hacer ese tipo de faltitas El árbitro se ha visto buena onda Porque no ha estado sacando las tarjetas Pero ya debería haber sacado algunas Porque están haciendo muchas ganas los de Rayados Ya minuto 73 en este momento Rayados dominando el partido No ha habido sus llegadas muy difíciles de controlar Aquí están jugando Kishio Y ya no está jugando con un sal Dciocho, está jugando Yo no se va a venir en este lugar Pero uy, tengo alguien más Va a tocar, va a tocar el Corcho Va a entrar Javier parece Tengo que goAAAA Creo que goAAAA ¡Venga Corcho! Bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Ahhh! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Yo pensé que se vio el balón! ¡Un, dos, tres! ¡Chiqui! ¡Una la misma papá! ¡Chiqui! ¡Una la misma papá! ¡No la veo! ¡No! ¡La misma papá! ¡Montorré! ¡Montorré! ¡Trá, trá, trá! ¡Corte! ¡Torré! ¡Corte! ¡Torré! ¡Corte! ¡Potro! ¡Por favor del pachuca, puta madre! ¡Ten tienen otra vez el pachuca! ¡Mierda! ¡Una lugar! Ya cuando la marcas, cabrón Pero bueno, al minuto 80 Hay tres rayos, tres por uno ¡Sí! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! ¡Viva! ¡Dale! ¡Dale! ¡Raiado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!ила! ¡Dale! ¡Raiado! ¡Dale! ¡Olé! 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 ¡Aleos! ¡Olé! 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 ¡Olé ¡Enrayado! ¡En la puta madre! Yo dejándome la garganta, yo hago un 3 a 2. ¡La madre! Ya es minuto 94, una cosa así. Así que no hay mucho tiempo para que falte el Pachuca. Pero la probabilidad de un mesero, Carlos. ¡Vamos! ¡Vamos! Somos super líderes del fútbol mexicano. Traídos al final de campeón, el marcador queda 3 por 2. Pero en el primer tiempo, y gran parte del segundo, cuando te reí, le metió una chinga al Pachuca. ¡Un, dos, tres! ¡Sí, ni una, no hay bomba! ¡Sí, ni una, no hay bomba! ¡A la veo! ¡A la veo! ¡A la misma, no hay bomba! ¡Ren! 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 ¡En la amenación! ¡Soy el típico del final! ¡Vamos! 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 Banda con este ambiente, nos despedimos de este video. Rayados duerme como super líder. Faltan dos partidos en casa esta semana. Aquí está la gente. ¡Feliz por el Monterrey! Les dejo las redes sociales por algún lado de la pantalla. Cuidado por haber visto el video. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, suena, no hay bomba! ¡Sí, suena, no hay bomba! ¡Adiós! Gracias.